Bien, en este ejemplo se indica que hay una partícula, una piedra de 2 kilogramos que en ese instante que va por el aire registra una rapidez de 12 metros por segundo en la dirección señalada en la figura hacia la derecha. En ese instante, señalado como punto P, está a 8 metros del suelo en un punto O cuya dirección o ángulo de elevación es de 37 grados. Entonces, con esa información tenemos que responder a cuál es el momento angular que tiene esta partícula, esta piedra, medido desde O. Entonces, esa primera incógnita, la señalamos aquí, que lo que hay que encontrar, para responder literal A, es el momento unangular de una partícula, ¿no? Y de acuerdo a la definición, el momento angular de una partícula con respecto a este punto O, es el producto vectorial entre el vector R y la cantidad de movimiento lineal respectiva. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la pregunta B es responder cuál sería la rapidez del cambio del momento angular en ese instante que está allí. Entonces, si está cambiando L, está cambiando la cantidad de movimiento angular, entonces tiene sentido poder medir cuál es la tasa de cambio de L. Entonces, hay que medir la rapidez con que cambia L. cuál es la razón de cambio, o sea, la primera derivada. Eso es lo que tenemos que medir. Y eso, por definición, corresponde a valorar cuánto es el momento de torsión que se está produciendo allí. ¿Qué hemos supuesto? Supuesto que durante este trayecto, y justo allí donde se toma esa fotografía, es el instante, la única fuerza que está actuando sobre la piedra es el peso de la piedra. Pues bien, para la primera pregunta, hay que indicar y gráficamente señalar cuál es la posición R, ¿no? Si es con respecto a O, entonces de allí nace el vector R hacia el punto P. Mientras que el vector P, la cantidad de movimiento angular, dado que es la masa por la velocidad y conocemos la dirección de la velocidad, entonces P va a tener también la orientación de la velocidad. Así que, si aplicamos la definición de producto cruz, ponemos y graficamos los vectores con la misma cola de común, ponemos R, colocamos P, y podemos operar que el módulo de L, con respecto a O, va a ser el módulo de R, el módulo de P, que es la masa por la rapidez y por el seno del ángulo comprendido. Entonces, digamos, este ángulo es alfa, entonces el ángulo comprendido entre estos vectores es lo que necesitamos saber. Y eso es fácil porque si ustedes conocen que R, como está en la figura, corresponde a este ángulo, digamos, tita, entonces tita vale 37 grados. Por lo tanto, alfa será 180 menos 37 grados. Entonces, si ustedes operan eso, van a llegar a encontrar la magnitud de, la cantidad de movimiento angular que experimenta esta partícula en ese momento. También lo pueden hacer si ustedes determinan, por ejemplo, que ese módulo de L pueden operarlo valorando cuál sería el brazo de palanca y multiplicando por la magnitud de P, la masa por velocidad. Entonces, bueno, ese brazo de palanca, ¿cuál sería? Viendo el esquema, tenemos P en esta dirección horizontal. Entonces, marcan una línea de acción que contenga la cantidad de movimiento lineal de un método muy análogo al que se utiliza para calcular los momentos de torsión. Solo que en este caso, la línea de acción no está a través de la fuerza, sino a través de la cantidad de movimiento P. Y luego, desde el punto de pivote, se mueven con una línea corta, la distancia más corta, de forma perpendicular a interceptar la línea de acción. Es decir, este ángulo es 90 grados. Entonces, ustedes tienen un triángulo rectángulo y R vendría a ser la hipotenusa de ese triángulo. Así que entonces, la distancia que quede perpendicular a la dirección de P es el brazo de palanca, o sea, esta. Entonces, esta distancia o brazo de palanca vendría a ser R, o sea, 8 por el seno, que es igual esto de acá. Entonces, ponen el valor de R y ponen por el seno del ángulo, ¿no? En este caso, lo que llamé yo tita. Entonces, R por el seno de tita es el brazo de palanca. Y debe ser exactamente, ya sea por la una vía o por la otra, ¿no? Entonces, veamos. Al reemplazar los datos, R8, el ángulo 37, tita, y sacamos el producto de 8 por el seno. Ese brazo de palanca lo multiplican por la magnitud de la cantidad de movimiento lineal que es P, la masa, por la respectiva rapidez. Y ahí tenemos la magnitud. 115 unidades, kilogramos, metros, cuadrados, sobre el segundo. La dirección está dada por la regla de la mano derecha, ¿no? Si R estaba para acá y P está hacia la derecha, entonces, al hacer el abatimiento de estos vectores, tanto de R como de P, pues va a dar un vector que está perpendicular al plano, formado por RP, en este caso, perpendicular a la pantalla del computador, y que entra, ¿no? hacia el plano. Entonces le ponen una X para representar, ajá, este es el vector E, perpendicular, esta es la dirección de magnitud 115. Para la segunda parte, para la pregunta B, ya habíamos dicho que lo que hay que valorar es el momento de torsión. El momento de torsión es, por supuesto, el producto vectorial entre R y la fuerza. Entonces, ¿cuál es esa fuerza que produce este momento de torsión? Y por ende, con ello respondemos a la pregunta de la rapididad con que cambia el momento angular. Bueno, es el peso, es la fuerza de atracción gravitacional porque se está moviendo en el aire, ¿no? Se está moviendo en el aire, sigue esto y, bueno, si la resistencia es depreciada le va a describir una parábola, un tiro para obvio. Entonces, pero en ese instante, esta fuerza, que es el peso, la masa por la gravedad, produce un momento de torsión. Si teñalo aquí el punto de pivote, entonces aquí esto sería R y P. Entonces, si utiliza, por ejemplo, el método de brazo de palanca, traza una línea de acción a lo largo donde está la fuerza. Entonces, forma aquí un triángulo rectángulo y la distancia más corta que vaya es el punto de pivote, esa línea de acción, es el brazo de palanca. Haciendo esto el brazo de palanca, tendría ahora que este brazo de palanca vale 8, o sea, R, por el coseno, ¿no? Vale la magnitud de R por la función coseno de ese ángulo comprendido, tita, que llamaba yo esto tita. Entonces, listo, el módulo de la torca es ese brazo de palanca, R coseno de tita por el peso. La otra vía es la que ustedes conocen que es poner los vectores, en este caso, R, poner la cola común en el mismo punto, el peso, y allí sería, entonces, el módulo de R, o sea, 8, el módulo de P, MG, y el seno del ángulo comprendido, vamos a llamarle, digamos, que eso sea fi, este es el ángulo fi. Entonces, ahí tendría que buscar cuál es el ángulo, ¿no? Sería 37 más 90, ¿no? Tendría que poner seno de 127, debería llegar a la misma respuesta. Entonces, tiene la magnitud de la torca, que da 125, en unidades Newton-Metro, por supuesto, y la dirección, bueno, si usted hace el abatimiento con la regla manual hecha, R cruz P, realmente va a ser un vector perpendicular al plano, pero en este caso, saliendo del mismo, ¿no? Y señala, con esta anotación, la dirección de la torca. Entonces, tenemos las respuestas, ¿no? La cantidad de movimiento angular en ese instante, si vale eso, 115, con esta dirección entrando al plano, perpendicular, mientras que el momento de torsión que produce el peso de la piedra es de 125, con esta dirección señalada saliendo del plano. Si uno analiza después, claro, ve que el momento de un angular cambia con el tiempo, o sea, no es constante, está variando L, porque hay una fuerza, hay una fuerza que está provocando una variación de la torsión con el tiempo. Entonces, hay un cambio, hay un cambio de L, y por supuesto, eso es causado por el peso de la piedra. Bien. Hasta luego.